Señor Adolfo, buenas tardes. Escriba su nombre, por favor. Buenas tardes. A de águila. D de dedo. O de oso. L de lámpara. F de foca. O de oso. Muy bien, señor Adolfo. Ahora escriba su apellido, por favor. L de rife. O de oso. B de brasil. L de lima. E de ecuador. S de sapo. Muy bien, señor Adolfo. Ahora sé escribir y leer mi nombre. Gracias.